Todo lo que tengo es por tu amor Todo mi futuro está en tus manos Tú desvaneciste mi dolor No quiero mirar para otro lado La alegría por fin se acercó Solo por tomar la decisión No te digo nunca más que no Entendí que si es más acertado Pero a veces me engaña el corazón Y pienso que todo lo puedo sin tu amor Pero no Sin ti no soy nada No puedo hacer nada Soy como un libro sin palabras Si no, sin ti yo lo siento Sonido en silencio Soy un despierto en este mundo Sin ti Sé que no podré sobrevivir Sin tu fuerza que me hace seguir Nunca más me dejes ir No me sueltes nunca de tu mano Contigo no sé Contigo no sé que es el dolor Ese que te va matando el alma Quédate a mi lado por favor Sin ti ya no me queda más nada Pero a veces me engaña el corazón Y pienso que todo lo puedo sin tu amor Pero no Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada No puedo hacer nada Soy como un libro sin palabras Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Sin ti yo lo siento Sonido en silencio Soy un desierto en este mundo Sin ti Tú sabes que yo soy un vagabundo Si no te tengo a ti en este mundo Soy un loco triste y sin rumbo Sin tu dulce amor no puedo, me hundo Hoy yo siento que soy feliz solo contigo Amor sincero me hace feliz, me hace vivir Pero no, sin ti no soy nada No puedo hacer nada Soy como un libro sin palabras Sin ti yo lo siento Sonido en silencio Soy un desierto en este mundo Sin ti Sin ti no soy nada No puedo hacer nada Soy como un libro sin palabras Sin ti yo lo siento Sonido en silencio Soy un desierto en este mundo Sin ti